Este golazo para todos los pueblos que van a ver son Grupo Súper Juego, Juego Y la llama al cerebro de corazón Yo nos vamos a Perú Tiene su cuerpo espectacular Por eso ahora me ha invitado A su casita para cenar Mi charapita y mi bonita Tiene su cuerpo espectacular Por eso ahora me ha invitado A su casita para cenar ¡Voselo! Su papayita me ha prometido Por eso ahora yo me iré A su casita me tempranito Tiene su papayita la comeré Tiene su papayita me ha prometido Por eso ahora yo me iré A su casita me tempranito Tiene su papayita la comeré Tiene su papayita Pero que rica la compañita Tiene su papayita Tiene su papayita Con gusto la comeré Tiene su papayita 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 Pero que rica esa rosita, esa dulzura me enloqueció Pero que rica esa rosita, esa dulzura me enloqueció Su papayita me ha prometido, una herida no te verá Mi charapita con mucho gusto, su papayita me regaló Mi charapita con mucho gusto, su papayita me regaló Rigo, rico, sabroso, así mi amor Mi charapita